Hola, buenas tardes. Estoy en el monte. Este se llama el monte. Básicamente es donde hay muchos árboles y hay un poco de colina. Se llama el monte. Bueno, por lo menos es lo que oigo. Vale, quería contaros algo que para mí fue súper gracioso, pero muy, muy vergonzoso. Entonces os cuento lo que pasó. Yo estaba en la cocina y estaba escuchando música con mi móvil, en mi móvil. Y tenía los auriculares puestos en la cocina. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido en mi casa, dos niños, mi mujer en su móvil. Entonces quería escuchar la música y quería escuchar bien la música. Pues estuve allí un ratito escuchando la música y la tenía al tope, ¿sabes? Un volumen alto. Y luego, no sé, se me fue la pinza. Se me fue como la concentración y se me olvidó que yo tenía los cascos puestos. Yo pensaba que estaba escuchando música de verdad en la habitación. Y tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de tirarme un pedo. La verdad, la verdad pura y dura. Tenía muchas ganas de tirarme un pedo. Y pensé en ese momento, joder, pues con la música tan alta nadie se va a enterar. Así que, me tiré un pedo. Pero un pedo de los grandes y con un trueno enorme. Pues, pensando, nadie se va a enterar, ¿no? Con la música tan alta. En ese momento, el mismo momento, los tres, mis dos hijos y mi mujer me miraron con la cara de asombro. La cara asustada de, ¿qué cojones? Y claro que tenía la música. Yo escuchaba la música, pero nadie más. Y en ese momento, no sé por qué, como había pasado, pero no había nada de ruido. Ni la televisión, ni nada, nada, nada. Música, nada. Silencio total. Y yo tirándome el pedo más grande del universo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo pasé y Cintia riéndose, claro, porque fue cuando ella se enteró de lo que había hecho y lo que había pensado. Ella riéndose, jajaja, jijiji. Pero yo también, ¿eh? Fue súper gracioso. Es que lo he visto en unos, esos sketches, ¿no? De los cómicos. Lo he visto en internet, que a veces la gente lo hace y pensé, bueno, ¿cómo, cómo, cómo puedes hacer eso? Y no darte cuenta de eso. Pero bueno, sí pasa. Entonces ya, Cintia, por tercera o cuarta vez, ella me ha oído. Entonces, eso es lo que me pasó. Y tenía mucha vergüenza, la verdad. Mucha vergüenza. Pero bueno, es algo natural. Simplemente no es natural tirarte un pedo delante de la familia en silencio total. Aunque tú tengas la música al tope. No es buena idea. Vale, chicos. Hasta luego. Adiós.